Acoso y derribo contra Gerard Piqué. No he encontrado mejor portada. ¿Qué pasa, majos? Qué lamentable todo, ¿no? Lo que ayer se vivió fue una de las cosas más lamentables que he visto en los últimos tiempos. ¡Qué verdadero asco! Mirad que se esfuerzan diariamente en superarse, pero es que lo consiguen, ¡lo consiguen! Con todo lo que difaman, con todo lo que malmeten, lo raro es que no haya más Cuellars, más Dani Alves, más Piqué, que pongan los puntos sobre la silla. Eso es lo raro, lo verdaderamente raro. El otro día hice un vídeo haciendo referencia a todos los periodistas, exárbitros y futbolistas que, entre comillas, han conseguido que agredan a Neymar. Pues felicidades porque ahora habéis conseguido que Piqué deje la selección. ¡Enhorabuena! ¡Otro premio para vosotros! Siento tal vergüenza que no sé ni cómo explicarla, no sé ni cómo expresarla. Todo empezó porque algunos medios de comunicación ayer por la noche, durante la Albania-España, se dieron cuenta de que Piqué se cortó las mangas. Decían que se había cortado las mangas porque aquí estaba la bandera de España. Tócate los huevos. Tócate los huevos a dos manos. Encima, eso no era ni la bandera, ni la rojigualda, ni leches en vinagre. Esos eran dos ribetas que podía haber pintado con las manos perfectamente mi prima de 8 años. Pero, en fin. Aquí hay mucho dar ejemplo de españolidad, pero no se sabe ni cómo es la bandera. Apareció el de siempre, que no voy a poner ni el audio porque me puedo ir a potar al lavabo. Estoy hasta la punta de la... Piqué necesita amputarse la bandera de España para que hablen de él. En los medios que hemos visto antes lo estaban insinuando. Pero es que en OK Diario, el diario de Eduardo Inda y de este señor, lo afirmaron. Y todavía estoy esperando, ¿eh? Un día después a que pidan perdón. OK Diario, última hora. Piqué se corta la bandera de España de la manga de su camiseta. ¡Ole tú! ¡Qué repugnante! Además, te digo una cosa, Eduardo Inda. Ya que te gustan tanto estos temas, cuando Bale se soltó el pelo, podrías haberle acusado de estar mandando un guiño a Podemos. ¡Gareth Bale se suelta la melena! ¿Guiño a Pablo Iglesias? ¡Lo debatimos! Ya que te gusta tanto Podemos, ¿no? Ya si hablamos de mongolidades, podemos hablar de eso también. Hemos dicho que no había bandera porque eran dos ribetes, ¿vale? Pero es que Piqué siempre usa manga larga. Informaos un poco. Pero es que en la segunda equipación de la selección española actual, en las mangas no hay ni ribetes, ni banderitas, ni nada parecido. Por lo tanto, ¿qué hizo? Cortarse la parte que le molestaba y dejarse su atuendo deportivo debajo. Y por eso se lió la que se lió. Spain is different too. Esta imagen de Piqué saliendo a zona mixta a explicar lo de la camiseta y la manga, es que se nos tendría que caer la cara de vergüenza a todos. Porque sí, Piqué se cortó la manga, pero algunos tendrían que cortarse esa lengua viperina que tienen o esas manos llenas de odio al escribir sobre un campeón del mundo y un campeón de Europa que lo deja todo sobre el terreno de juego y que nunca ha dado, vamos, ni un motivo para que le critiquen. ¡Ni uno! ¿O qué pasa? Que España es el Real Madrid, entonces muchos sobran, ¿eh? Se le ha acusado sin rigor. Como el día en que le pillaron en esa pose para rajar de él. Le vais a tener que decir a Piqué cuándo le da la gana de crujirse los dedos y los crujirá cuando le salga él de la peineta. Pues nada, aquella vez también tuvo que salir a excusarse. Piqué es un profesional que siempre ha estado dando el callo y que ha tenido que aguantar pitos, silbidos, de su propia afición. Da igual que defendiera bien, da igual que marcará goles decisivos. A los metemierdas de siempre les daba igual que se rompiera la carita. Que firmara banderas. A esta gente le daba igual que celebrase con su hijo las victorias de España. Siempre le han matado. Algunos aficionados y muchos periodistas le han atacado por celebrar la diada. ¡Que es catalán, cojones! Y aunque Piqué dice que la decisión es meditada y no fue en caliente, a uno se le acaba la paciencia. Lo reconoció ayer. Ya cansa. Y Piqué lo deja. Piqué deja la selección después del Mundial 2018 en Rusia. Y yo desde aquí le aplaudo. Porque no es normal lo que este tío tiene que soportar. Y aún le diría algo. Le aplaudiría más si lo dejase hoy. Si lo dejase ya. Porque hasta el Mundial 2018 Gerard Piqué va a tener que estar escuchando cada mierda. Que da mucho. Va a tener que escuchar cada cosa en cantidades industriales. Si esto está inventado ya veréis. A la mínima que no pueda ir por una lesión a la selección o a la mínima que la cague siendo defensa en la selección ya van a empezar a decir claro, como en 2018 se va pues ya le da igual que nos conocemos. Pero él dice que quiere acabar con Lopetegui lo que ha empezado. Y que le hace mucha ilusión. Hay que respetarlo. Tal fue la barbaridad de lo de ayer que hasta Carlos Puyol se tuvo que pronunciar por Twitter. Puyol dijo todo esto me suena. Y es que en su día Puyol y Xavi tuvieron que soportar a los metemierdas. Xavi y Puyol ya sufrieron la misma campaña que Piqué en 2007. Fueron criticados por la manera de ponerse en las medias de España. Luego España ganó dos Eurocopas con un fantástico Xavi y con un gol de Puyol el Mundial contra Alemania. ¿Parece bien? Pues ir tocando las narices a los jugadores. A la mayoría no les ofenden tanto estas cosas. Se acaba. Ahora vente para aquí para Barcelona que es donde te quieren de verdad. Me sabe mal seguramente a Piqué también toda esa gente que le ha apoyado en la selección. Me sabe mal. Pero vente para Barcelona juega para el Barça con tu afición como digo que te quiere te vas al casino juegas unos pokers con tus hijos con tu familia y aquí estás más bien que vamos. Voy a decir dos cosas. Una que me toca mucho las narices que ahora periodistas que le han matado salgan con su cinismo y con su hipocresía a decir que se quede que qué injusto se es con él. Pero si habéis sido vosotros por favor tiene huevos la cosa. Pero ya digo desde aquí que hay que hacer mucha autocrítica. Mucha. Muchísima. porque Piqué se va de la selección sí pero los metemierdas se quedan.